Y no sé por qué siento que este delincuente va a huir. ¡Ay! Lo sabía. Lo sabía. Oh, bueno. Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar Final Fantasy IV. En el episodio anterior llegamos a Loasi de Kaipo. Para tratar de recuperar o de curar a nuestra nueva compañera. Que había quedado un poco herida después de ese incidente en el Valle de Pruma. Y también nos encontramos con Rosa que al parecer está enferma de una fiebre del desierto o algo así. Y nos dijeron que para curarla necesitamos la luz del desierto que se encuentra en Antlion. Así que bueno, ese es nuestro nuevo objetivo. Ok. Y antes que nada, vamos a abrir el menú para mostrarles. Bueno, primero cambié el color a celeste. Ya saben, pónganme en los comentarios qué color quieren que ponga en el siguiente episodio. El primer comentar será el elegido. Y también les quería comentar que... Esperen un segundo. Ya me estoy perdiendo aquí en magia. Que como pueden ver, Raidia está en nivel 8. Así es, estuve haciendo un poco de entrenamiento. Así que vamos a mostrarles un poco las habilidades nuevas que he aprendido. Bueno. A ver, en magia blanca, bueno. Cura y Vista, que ya las habíamos visto. Aunque creo que Vista no lo expliqué. Bueno. Esta funciona como el pan de enanos. O sea, te da como una mejor visibilidad del mapa cuando estás en él. Sí, nunca los utilizo, sinceramente. Paro, que sirve para paralizar al enemigo temporalmente. Y magia negra. Aprendió Morfeo, que sirve para poner a un enemigo a dormir. Ok. Hielo y rayos, pues ya saben. Habilidades, ataques con hielo y con electricidad. Bueno, nada puede el otro mundo. Ok. Y bestias, nada. Todo Chocobo. De hecho, creo que no aprende habilidades bestias hasta muchísimo después. Pero bueno. A ver, en un segundo. Ok. Estaba viendo la cosa. Bueno, ahora sí. Continuemos. Espero no se me haya olvidado decir algo. Porque siempre... Siempre, siempre, siempre... Ah, perfecto. Puedo atacar primero. Siempre que estoy grabando... Bueno, antes de grabar siempre digo... Tengo que decirles esto y tengo que decirles aquello. Pero a veces se me llega a olvidar. Ay, Radia. No, no sé. Tengo pensado en ponerte al frente. Pero es que me da miedo que te maten. Porque siento que no tienes un buen poder de defensa. Entonces... Ay... Bueno, tal vez en la próxima batalla lo pruebe. A ver qué tal me va. Y si le hace mucho daño, entonces mejor me la dejo atrás. Ok. Adiós, cien pies. Es un cien pies, ¿no? Bueno, yo supongo que sí. Tiene forma de cien pies. Ok. Bueno, ahora sí, continuamos. Yo creo que la entrada es por aquí. A ver. Ah, sí, es por aquí. Ok. De hecho, cuando estaba haciendo entrenamiento... Quise buscar la entrada porque... Ah, no la encontraba y olvidé poner a Radia al frente. Aunque eso es solo para demostrarlo. Sí, cuando hice entrenamiento... Estuve también buscando... El camino porque no me acordaba dónde era. Sí, yo... Yo intuía que era directamente al este, pero no es... Es al norte, pero bueno. Ah, al menos... Ah, si no la encontraba, pues... Usaría la habilidad de vista de Radia. Para... Poder orientarme un poco. No es para enseñárselas porque ya les dije... Es igual... Igual exactamente lo mismo que hacen... Los pan de enanos que vimos en el episodio 2. Creo que es el 2 o el 3. No me acuerdo. Pero bueno. Ah, bueno, entremos. Al canal subterráneo S. ¿Y no habían dicho en el pueblo que había una serpiente de 8 cabezas o algo así? Pues habrá que tenerse... Habrá que tener... Habrá que tener... Un poquito de cuidado. Ok. Vamos a ver que por aquí... Oh, esperen. Ese es el camino correcto. Yo quiero ir por ese cofre que vimos ahí en pantalla. Así que vamos a decir... Vamos. Ah, sí. Cierto, cierto, cierto. Nada más para... Experimentar. Voy a poner a Radia al frente. Y a ver... Perfecto. Ahora no me encanta lo que quería. Muy bien. ¿Puedes atacar el primero? Ok. Ahora sí, yo me llamo recuerdos. Estos enemigos son... No debí ponerte al frente. Son vulnerables a los ataques eléctricos. Así que... ¿Sabes qué, Radia? Vamos a hacer un rayo mejor. Esto está tomando un poco... Ouch. Esto está... Creo que está tomando mucho tiempo. Así que... Rayo. Ah, por cierto. Con el botón izquierdo los puede seleccionar a todos. Aunque según yo, eso hace que reciba menos daño. Pero no importa. ¿Ven? Los notamos. Excelente. Ok. Ah, sí. No recuerdo. Creo que cambiaron los controles de eso en el 6. Porque según yo en el 6, creo que es con R o con L que seleccionas a todos los objetivos. Creo. No estoy muy seguro de que digamos. Pero bueno. Cuando me apetezca jugar el 6, pues lo descubriré. Ok, perfecto. Tenemos una poción. Y aquí tenemos... Un peso de doncella. Ok. Ah. Siento... No sé por qué siento... ¿Será en esta cueva o la siguiente donde me pongan a dormir? Digo, me pongan a dormir. ¿Qué estoy diciendo? Donde me conviertan en rana. No estoy muy seguro de que digamos, pero bueno. Rayo. Uy. Ay, no. Quería seleccionarlos a todos, pero no ya qué. Igual. Se así mató a esa rana a la primera, entonces... Ah. Mejor no desperdicemos la magia y ataquemos físicamente. Ok. Adiós, señor Giga Rana. Fue un placer. Muy bien. Y... Oh, perfecto. Rayo, sube de nivel. Otra vez. Muy bien. Ah, por cierto. El que me diga que corte las peleas. Vaya joder a su vieja, eh. Aquí. Uy. ¿Quién es él? Ah... Bueno. Primero el cofre. Es lo más importante. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Tienda de lona. Oh, perfecto. Por cierto. Antes que nada... Wow. No había ordenado esto. Ok. Creo que no lo ordené cuando compré los objetos en la tienda del pueblo. Ok. Voy a ordenarlo un poco. Perfecto. Y déjame ver qué objetos tengo. A ver. Ah, el colirio. La aguja de oro que no le he vendido. Que no me molesta tenerla. Todavía no lleno mi inventario. Dos besos de doncellas. Cinco antídotos. Tres de pociones. Digo, dieciocho, perdón. Ok. Ya no sé contar. Excelente. Teis cuadras de fénix. Ok. Estoy bien. Espero. Ok. Bueno, ahora sí. Vamos a ver qué enemigos nos encontramos. Ok. Eso no era lo que quería decirles. Lo que quería decirles era... Vamos a ver qué quiere ese anciano que está allá. Que no entiendo qué hace un anciano en un lugar como este. Pero bueno. Debe ser muy fuerte para poder estar en un lugar repleto de monstruos. Aunque son monstruos nivel 1. Eso lo saben todos. Bueno. Nivel 1 o nivel 2. Supongo. Porque no estamos en el comienzo del juego. Ya avanzamos un poquito. Pero ustedes me entienden, ¿no? Y al parecer el hielo no es tan efectivo como el rayo. Ok. Es bueno saber eso. Si yo no me sé de memoria los atributos de cada enemigo. Porque si no... Esto sería mucho más fácil de lo que pensaba, ¿no? Ok. A ver si se mata a la medusa, por favor. Eh... ¿Por qué no muere la... F*** medusa? Ey. Ey. Medusa, te pido un solo favor. Oh. Qué cobarde. Se fue con mi experiencia. Bueno. Un minuto de silencio para la experiencia que nunca obtendré. Ok. 151. Uh. Me hubiera gustado tener un poco más... Oh. Comida dieta. Comida dieta. Esta... Este objeto que hacía. Déjame ver. Ah. Acuerdo el estado de cerdo. Ok. Pero el estado de cerdo no me lo ponen aquí. Si no está después. Así que... Eh, bueno. Aunque no recuerdo en qué tiendas venden esa comida. Así que tal vez sea una buena idea conservarla. Ok. ¿Y tú qué? Oh. ¿Llevas la espada oscura? Ah. Ok. Esa voz no me gusta. Oh. Oh. Lleva la espada oscura. Por favor, ayúdame. ¿Cuál es el problema? Mi hija fue engañada por un bardo y se fueron a Adamcian. Y puedo sentir un gran mal cerca de aquí. Entonces tú eres el sabio Tela. Soy Tela. Me dirigí hacia Adamcian, pero hay un monstruo muy poderoso en el lago. Eh, no puedo derrotarlo solo con mi magia. Pero con tu espada oscura, quizás sea capaz de derrotarle. Oh. Esa chica es una invocadora, ¿verdad? Siento que está dotada. Los tres juntos. Quizás podamos tener una posibilidad. Nosotros también tenemos que ir a Adamcian. Está decidido. Vamos a Adamcian. Y así se nos une el sabio Tela. Muy bien. Que de hecho también es un mago. Sí, más magia en este... En esta aventura. Ok. Ok. Bueno. Ah, hola. Hola. Juego. No me digas que se me trabó. Eh, juego. Eh. Ayuda. Oh. Uy, listo. Ok, pensé que se me había trabado. Bueno. Ah, vamos a ver rápidamente. Creo que a Tela la voy a dejar enfrente, eh. Me parece que sí. Ok. Ah, ok. Creo que... Nada, sí, está bien así. Vamos a ver qué habilidades tiene. Muy bien. Bagia blanca. Tiene el cura 2, que es una versión mejorada del cura que tiene a Rydia. Kung Fu, que es para confundir al enemigo. Segar, que es para ponerlo en estado de ciego. Viajar, es para escapar del combate o para salir de las mazmorras. Vida, es para... Eh, revivir a un aliado caído. Creo que es Telo. Ah, no. No. Rydia no tiene estabilidad. Y Esna, que cura el estado de petrificación. Ok. Y de hecho, es muy costoso. Cuesta 20 pm. Ah, pero qué bueno que no me petrifican hasta, creo que la mitad del juego. O sea, sí sé en qué parte empiezan las petrificaciones. Lo que no recuerdo si en esta parte te petrifican... Eh... Todos los enemigos... Uf, la metobomba, excelente. Todos los enemigos de los random encounters. O solamente el jefe. Espero que sea el jefe, nada más. Pero bueno. Ok, por ahí es un decesable. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, ya conseguimos esos dos cofres. Ajá, que hay otro cofre. Perfecto. Aunque creo que necesitamos un camino bastante largo para... Eh... Bueno, no tan largo. Pero sí un poquito para... Eh... Llegar a ese... Cofre. Ok, creo que los zombies son debilas contra el hielo. Si mi memoria no me falle. Pero... Espero estar en lo cierto, por favor. O tal vez no. Ah... O la oscura. Es que están muy atrás los zombies. Por eso no los... Eh... ¿Sabes qué? Ah, ok. No puedo usarlo. No puedo hacer el chocopo con todos. Eh... Rayo. Sí, como están un poco atrás... Entonces... Eh... Les hacen menos daño. Y al parecer no me está... No me está yendo muy bien que digamos esto. A ver. No me acordaba que los zombies fueran tan fuertes, eh. Sinceramente. Bueno. Ok, ya matamos a uno. Ah, vamos a usar ataques físicos entonces. Ok. Porque... Espero... No le debe dedicar mucha vida a esos zombies, ¿o sí? Ah... Si tan solo tuviera esa habilidad para verle la vida al enemigo. Si tan solo. If only. Ok. A ver. Solo quedan estos dos. Vamos. Vamos. No, sabes que voy a usar Rayo para matarlo rápidamente. Y... Tú... Usa... Rayo también. Ah, espera. Wait. Un momento, un momento, un momento. No mostré la magia negra de tela o... O sí. Déjeme ver. Ah, no. No he mostrado la magia negra. Qué... Qué pendejo que soy. Bueno, está Pyro, que es ataque de fuego. Y el ataque de hielo. El... Paro. Que también es magia blanca. Pero bueno. Y Aspear, que sirve para succionar los PM del enemigo. Ok. Es útil cuando necesitas... Puntos de magia. Cuando necesitas usar magia. Lo bueno es que... No cuesta nada porque... Bueno, si costara algo no tendría sentido, ¿no? Pero bueno. Ok, ahora sí. Continuemos. A ver. Creo que tenemos que irnos por aquí. Ah, perfecto. Oh, bueno. Al menos me acuerdo un poco de esta... De este calabozo, ¿eh? Aunque bueno. Los primeros calabozos del juego son bastante cortos, ¿eh? No las voy a mentir. Ok. ¿Y Rayo para matarlo de una vez? Debería... Debería estar cuidando un poco la magia. Porque ya les dije lo difícil que es conseguir Ethers en este juego. Así que... Sí, creo que es lo complicado de este juego. Los Ethers. Y perfecto. Una pulsera de hierro. Ok. Ahora... Este... A ver. Déjame ver. No es para Cecil. Tela. ¿Será para ti? Ok. Bueno. Ya veo... Ya vi que ni siquiera tenía... Ni siquiera tenía nada en el brazo. Necesito... También necesito ponerle algo en la... En la... Testa. Bueno. Es como el casco, si mal recuerdo. Y la mano izquierda no creo que necesite nada. Pero bueno. Ok. Ahora sí, continuamos. Y otro enemigo. Ok. Y... Ay, no. Los zombies no... Ah, Dios mío. A ver. Creo que... Creo que me equivoqué. Y en realidad los zombies son débiles contra Pyro. O... Pero... ¿Cómo se pronuncia eso? Vamos a ver si eso es verdad. Por favor, dime que sí. Tela. Tienes un solo trabajo que hacer, eh. Un. Solo. Trabajo. Perfecto. Si es débiles contra Pyro. Muy bien. Y de hecho creo que debo dejar de usar las olas oscuras. No quiero que este Silper da tanta vida. Y... Ay. Fuck. Hoy lo ataque sin querer. Quería usar el Pyro otra vez. Ah, bueno. Ya que. En el siguiente turno lo uso. Y sí que tienen bastante vida los zombies. Los zombies, eh. Bastante. Ok. A ver. Tela. Creo que es tu turno, ¿verdad? Esa Radiance se dio. Qué inútil que es. Solo sirve para desperdiciar magia. Bueno, no importa. Ay, Dios mío. Al menos. Creo que debería enfocarme. A... Con Friday en todo curarle. Porque... Yo veo que... Eh... Con ataques de cuerpo a cuerpo. No me sirve mucho que digamos. Y... ¿Saben qué? Creo que mejor curó a estos huevones. A ver. Para recordar a... Friday. Y a Cecil. Y creo que ya con eso estamos. Ok. Muy bien. Cuando sí. Continuemos. Y... Otro random encounter. Oh. Hmm. Hmm. ¿Cuánta magia tienes? O que tienes sin... Eh... Tienes 15. Poc. Mejor ataco físicamente. Aunque tal vez se va. Oh. Tal vez... Hmm. Para enseñarles... El Aspyr. Pero solo funcionará para el que lo use. Así que bueno. No importa. Vamos a dar... Un rayo para matarlos una vez. Y... Tal vez en la siguiente batalla utilice el Aspyr. Solo para enseñárselos. Porque... Ah... Tengo pensado mostrar cada habilidad... De cada personaje. Aunque... Espero poder hacerlo. Hacerlo y... Fortuna. Perfecto. Ese mazo... Me parece que cura el estado de enano. Pero no soy muy seguro que digamos. O sea. Como les decía. En la siguiente batalla creo que voy a usar Aspyr para enseñárselos. Nada más. Ok. Bueno. Creo que ya es todo lo que podemos hacer por aquí. Así que... Ah... Continuamos nuestro camino. Ok. De hecho. Lo que hace que las mazmorras se sientan un poco largas. Es porque los enemigos son como... Un tanto fuertes y no puedo pasar por ahí. Excelente. Son un tanto fuertes entonces. Como que las batallas... Toman un poquito. Pero... Ah... Fuera de eso... No es tan difícil. No lo es. Ok. Y... Ok. Que así digo que no había... Que no me han dado Random Encounters. Pero bueno. Ok. Ojo asesino. No me mates con esa mirada señor ojo asesino. Y vamos a usar Aspyr. Con... Este del centro. Muy bien Tela. Ya sabes que hacer. Tela. Tela. Ah. Olvidé que a veces hay habilidades que tardan un poco en Durk y defecto. Y ahí está. Sí. Eso que te... Eso que apareció es... Cantidad de magia como les acabo de decir. De hecho antes yo pensaba que Aspyr robaba la vida pero no. De hecho no recuerdo si... Aprendemos una habilidad así. Pero sí recuerdo que hay un enemigo que la tiene. Que es un murciélago por cierto. Jeje. Tiene mucho sentido ¿no creen? Un murciélago. Que chupa vida. Ok. Bueno. Ah nada más queda este pecesote. Que de hecho ahora que lo pienso tiene una cara un tanto diabólica eh. Y como siempre Raya fallando los tiros. Y Tela ¿en serio? ¿Tú también? Ok. Al parecer ustedes dos no son muy buenos con los ataques físicos eh. Perfecto. Perfecto. Ya lo matamos. Excelente. Y Cecil sube de nivel. Y también Raya. Y aprende veneno. Muy bien. Que lo que hace es envenenar al enemigo. Sí. Si no les decía no se daban cuenta. ¿O sí? Ok. Bueno tenemos una poción extra también. Eso es bueno. Y otro pecesote. Ok. Ah creo que esta vez voy a usar Rayo para matarlo de una vez. Sí. Porque a veces siento que las batallas están tomando un poco de tiempo. Entonces. Mejor apresurarme un poco para. No quedarme estancado en un solo lugar por mucho tiempo ¿no? Ok. Y de hecho déjame ver el estado de Tela. Ok. Y le falta bastante para subir de nivel. Ok. Bueno. Al menos está en nivel 20. Aunque. Estando en nivel 20 debería ser capaz de. Atacar. ¿No creen? Y a ver. ¿Por dónde me voy primero? ¿Por aquí? No. No. Vamos por allá. Que hay un cofre. Ok. Ah lo bueno es que. Puedes ver los dos caminos. Para no dejarte cosas. Perfecto. Oh perfecto. Un líder. Muy bien. Y ahí lleva el menú. Ok. Ah este es el. Enemigo que escapó. Y me. Quito la experiencia ¿verdad? Ok. Ah. Wow 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 wow. Nada más me alcanza para dos ataques de rayo. Ok. Ok 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 ok. Ah. Creo que. Voy a empezar a usar magia con tela nada más. Y. Con raidia. La usaré. Creo que para curar ¿no? Si creo que la usaré para curar. Y. Listo. Perfecto. Lo que quería hacer. Muy bien. Ah 176. Bueno. Al menos me dieron un poco más de lo. De la. De la. De la batalla anterior contra esos enemigos. Afortunadamente. Ok. Wow 20 minutos. Ah. Espero que aquí esté lo que creo que está. Porque si no. El video va a ser un poco más largo. Y me han sorprendido. Ah. Excelente. Igual que al final del episodio anterior donde casi matan a raidia ¿no? También hay otra modalidad en la batalla en donde aparece modo de lado contrario. Mmm. No recuerdo si ya mostré esto. Pero bueno. Ah. En algún momento tiene que aparecer. Pero bueno. Igual es un poco molesto porque. Ah. Jeje. Los enemigos te atacan primero. Entonces. Sí. Ah. Hay que tener mucho ojo con eso. De hecho. Cuando. Las batallas son así en modo espejo. Tienes como que cambiar la posición de los. De tus amigos. Porque. Ah. En el modo espejo están colocados como al revés. O sea. Los que están atrás pues van a estar adelante. Y los que están adelante van a estar atrás. Y no sé por qué siento que este delincuente va a huir. Ay. Lo sabía. Lo sabía. Oh. Bueno. Y otra comida dieta. Ok. Bueno. Ahora sí. Entremos a ver que hay. Otro random encounter. Ay. Dios mío. Saben que esto es lo que odio de los random encounters. Cuando. Cuando te los ponen. A cada paso. En serio. O sea. No pueden esperar a que de como no sé. Diez pasos y listo. No. Tienen que dármelos. Tienen que dármelos justo en mi cara. Verdad. Ok. Ah. 147 experiencia. Perfecto. Bueno. La ventaja es que aquí nos están dando mucha experiencia. Y. Ah. Perfecto. Aquí era lo que quería hacer. Digo. Este era el lugar. Ay. Ya. Se me trabó la lengua. Este era el lugar al que quería llegar. Muy bien. Descansemos aquí. Si descansamos encima de esta rona mágica. Un campo de fuerza nos rodeará. Alejando a los monstruos. Podemos descansar aquí con una tienda de lona o un chalet. Y salvar la partida. Para prepararnos la batalla de mañana. Será mejor que descansemos en mi tienda. Y sanemos nuestras heridas. Ok. Me parece muy bien. Si. Esto es como los save points del. En los calabozos. Que. Ahorita lo explico. Está profundamente dormida. Debe de haber sido un día agotador. Para alguien tan joven. En ese. Es esta chica. Es una invocadora de bruma. Puedo sentir un gran potencial en ella. Llegará a ser. Una gran hechicera. Tiene cara de tranquilidad. Igual que Ana cuando era una niña. Ana es. Mi única hija. Se fugó a Tamsian. Con un bardo. Porque yo. No podía consentir. Que se casaran. Ah. Muy mal. Tela. Muy mal. Estamos en el 2021. Bueno. Aunque para ustedes es 1992. Creo que es. Creo que salió el juego en esa fecha. Pero no estoy muy seguro. Así que no me hagan caso. ¿Por qué vas allí? Una amiga mía de Kaipo. Tiene mucha fiebre. Es de varón. Pero está en Kaipo. Así que. No importa. Así que vas tras la luz del desierto. Sin ella. No hay mucha esperanza. ¿Cómo es el monstruo que vive en esa cueva? Es una criatura gigante de ocho patas. Si quieres salvar a Ana y tu amiga. Primero tenemos que derrotarlo. Espero que ese horrible presentimiento sobre Dancian. Sea solo mi imaginación. Pero. Muy bien. Vámonos. Ok. Y a ver. Déjame ver. Ah. Perfecto. Tengo todos mis estatus al lleno. Perfecto. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí el video. Y así antes que nada. Como pueden ver. No tengo habilitado el botón de guardar. Pero. En los calabozos. Aparecen este tipo de. Ah. Cositas. Cosas en el piso. Donde dice. Una misteriosa fuerza. Horror de esta zona. Puedes usar un tienda de lona. Uchale para salvar la partida. Ok. Realmente las tiendas de lona. Son para recuperar tu estatus. Pero. El punto es que. Cuando nos colocamos en. Eh. La. Cosa que está en el suelo. Se nos habilita el botón de guardar. Y ya podemos guardar. Para. Dejarle aquí. Al. Video. Ok. Entonces. Vamos a dejar el video hasta aquí. Y continuaremos. En. El siguiente. Episodio. Espero que les haya gustado. Dejad mis redes sociales en la descripción. Voy a guardarlo otra vez por si acaso. Y bueno. Ya saben. Creo que terminaremos este calabozo. En el siguiente episodio. Así que bueno. Adiós. 飛isodio. Adiós. Gracias por ver el video.